y lea un texto y todo eso. Entonces, yo diría que hacer una cosa diferente y llevar Florbera para un otro sitio. Antes de darle la palabra a los Ignatios, una pregunta que quería hacer, porque yo te he leído de alguna pregunta que no había hecho una película sobre Florbera, ¿habías hecho una película sobre el portugués? Sí. ¿No? Sí, sí. No hay ninguna película sobre una portuguesa, sobre una mujer. Nosotros tenemos en iglesia idea de que los personajes importantes de la historia, no sé, parece que viene un poco de la educación que tenemos de las escuelas. Los miramos como dioses. Parece que no tienen fallas, se dicen fallas, que son una súper, súper, súper personas. Y en Portugal eso acontece mucho. No olvidamos nunca de una persona histórica. No podemos olvidar. Si vas a olvidar de alguien histórico, estás haciendo o metiendo una gaza. Entonces, para mí es muy importante traer Florvela para esta visión un poco más humana. Yo podría llamar la película Florvela, pero también podría llamar la película La Portuguesa o La historia de una mujer, que por acaso, con todo lo que vivió, ha hecho, y por eso viene que es especial, como todos los escritores y poetas, los artistas, que viviendo todo eso, después no puede escribir y decir como nosotros muchas veces no conseguimos decir. Por eso nosotros procuramos en la arte, en la música, en la literatura, en el cine, una forma de expresión que muchas veces es aquello que nosotros vivimos o pensamos de la vida o queremos decir y no podemos, como no conseguimos. Los artistas tienen esa capacidad. Tienen una vida como nosotros, pero después tienen una cosa especial que a través de una arte, sea la escritura, la pintura, todo eso, consiguen expresarse, expresarnos a todos. Pero sí, para mí lo importante era hablar de una portuguesa, una portuguesa de una mujer ibérica, porque de los años 20, me parece que la sociedad era un poco más o menos la misma que la portuguesa de una mujer, de una mujer latina, de la Europa del Sur, que vive en esta sociedad un poco machista y donde la mujer tiene un papel muy importante, pero no deja de ser un papel muy importante.